Campirana 102.7 FM y la Supercorona de Rafa Becerra ¿Quieren llevarte? Quiero llevarte a donde nadie te ha llevado A tomar el cafecito Disfruta de una tarde al 127 Platicando, conviviendo Y tomándote la foto con el hombre de tu vida Gente, la Campirana 102.7 FM y la Supercorona de Rafa Becerra Te invitamos a tomarte el cafecito Para convivir, platicar y tomarte la foto con el hombre de tu vida La mecánica es súper sencilla Marca al 624.60.90 La canción mientras te vistes Para que participes automáticamente en esta mecánica súper especial Si quieres venir a pasar un rato agradable con tus amigos de la Supercorona Subamente marca al 624.60.90 La Campirana 102.7 FM Y que perrona, la Supercorona Campirana Consintiéndote con convivencias Al 102.7